Amigos de Tu Guía TV, gracias por estar presente en esta conferencia de prensa donde estamos dando a conocer los detalles de lo que vamos a tener este domingo 27 de mayo aquí en Luna Rosa. Cuarto anillo, antes de llegar a la doble vía La Guardia llegan los más grandes de Bolivia para festejar, para agasajar a la reina del hogar. 27 de mayo, los carcas en concierto con toda su música, todas sus canciones y por supuesto los platos típicos y tradicionales de Luna Rosa. Emily, comentémosle a la gente por favor, cuáles son estas delicias que vamos a estar degustando este domingo con mamá y con toda la familia. Claro que sí Carlitos, muchas gracias. El 27 de mayo estaremos degustando de los riquísimos platos como son el pique macho, la planchita, charquecán, el pato, brazuelo, un sinfín de variedad de platos para que podamos festejar a nuestra madre este día. Vamos a tener todo tipo de bebidas, cerveza, soda, vino, whisky, ferné, ron, o sea, todo lo que mamá pida ese día, Luna Rosa, lo va a complacer. Cualquier tipo de mayor información, le dejo los números en pie de pantalla, 766-67094 y 756-63729. No te quedes afuera, vení y traé a la mamá. 150 bolivianos es el costo en preventa, aproveche este tiempito que nos queda todavía de la preventa, venga a comprar sus entradas, hacer la reserva de la mesa aquí mismo en Luna Rosa, cuarto anillo, antes de llegar a la dormida a la guardia, venga con toda la familia este domingo 27 de mayo, abrimos las puertas a las 4 de la tarde y los carcas por la noche estarán dando un gran concierto porque mamá se merece lo mejor.